A través de un comunicado, Telemundo confirmó que Ninel Conde se unirá al elenco de su famosa serie El Señor de los Cielos durante su sexta temporada. La actriz y cantante compartirá la pantalla con Rafael Amaya, quien da vida a Aurelio Casillas de 2012. La muerte de los personajes de Mónica Robles y Mabel Castaño, interpretadas por Fernanda Castillo y Mariana Ceoane, respectivamente, dejaron al protagonista sin parejas femeninas, por lo que la llegada de Ninel Conde será para engalanar la pantalla. Se trata del primer papel para la mexicana en un dicha empresa, sin embargo sus personajes en telenovelas mexicanas como Rebelde y Fuego en la Sangre, la han colocado en el gusto del público latino en Estados Unidos. Texto, Odette Figueroa